Música Me mandaste un mensaje Santiago no los traje Puedes hacerme un favor Espérame un instante Voy en el camión Ahora tengo que bajar Y caminar en toda la acera Bajo el calor Bajo el calor En la puerta de tu casa Un muchacho Sol de gafas La puerta tocó y tocó Y yo le dije Bueno, hay nadie Puede dar una vuelta al parque Y me dijo ¿Quién sos? Yo soy un reloj No te digo Me dijo Así que eres vos Me tomo de la camisa Me tuve una colquisa Ya no tiraba en la acera Bajo el calor Bajo el calor Después te levanté Fui con mi novia Le comenté Que el tipo fue En tu casa Me volví No sé por qué Luego me enteré Que el tipo yo era su ex Y le pregunté A mi novia Que le dijo De mí aquel Y me dijo Remora Como te besé Cuando tú me la crisis Y que sí Bueno Bajo el calor Bajo el calor Me llamo boludos Me llamo Ay